Esta canción se llama Es el amor Sonaban las canciones al mango Era el amor Rutas sin fin Filmábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de Marte Es el amor Y hoy esta sal brillantada Son las luces en tu cara Fuimos presa de la fiebre Como todo aquel que ama Y dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Nos viene a saludar Ríes al fin Bebíamos la luz de la luna Bailando como vos no hay ninguna Es el amor Rutas sin un fin Filmábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de Marte Es el amor Y hoy esta sal brillantada Son las luces en tu cara Fuimos presa de la fiebre Como todo aquel que ama Y dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Nos viene a saludar Dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Dame un sueño de más 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 en el volante que llegas a vos, hasta mí. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. ¡Gracias por ver el video!